Hola, esta es una guía de cómo hacer la cinta y cómo hacer ese diadolmecha negra en heroico. Bueno, aquí voy a tratar de explicar las dos cosas al tiempo. Estamos en una pantalla dividida, el de la derecha soy yo con paladín tanque y al lado de la izquierda es mi amigo Daan con su brujo de destrucción. Él va a hacer la cinta y yo voy a estar tanqueando y va a explicar las dos mecánicas al tiempo. Básicamente él va con el talento de nivel 90 de Astucia de Kil'Yaden y tiene que matar en la cinta las bombas dos veces, luego el electroimán y luego otra vez las bombas dos veces. Yo por mi parte tengo que acomodar el boss entre la sierra y el... y el... cararme yo mismo, perdón, acomodarme yo mismo entre la sierra y el boss. De esta forma, como pueden ver. Mientras tanto el cinta va moviéndose ahí, evitando tocar el fuego. Si el fuego lo llega a tocar es muerte instantánea. Así que cuidado con eso. Cada cinco segundos cambia el lugar el fuego, entonces pues hay que evitar tocar eso. Si lo saca uno de la cinta, usamos el portal y volvemos. Con el tanque lo que simplemente hice fue colocarme entre el boss y la sierra para que cuando saliera el ADD simplemente tenía que tauntearlo y el solito vino sobre mí. Ahí de esa forma el solito cayó sobre la sierra y la sierra le hace daño, lo mata y pues básicamente no salta y no mata a toda la raid. Ya sabemos que cuando el ADD salta, mata a todo el mundo. Aquí de todas formas el cintero se está manteniendo, moviéndose, ya mató la sierra por segunda vez y está esperando el electroimán. Yo aquí por mi caso lo que hago es que cinco segundos antes de que me tire la carga electroestática, como el DBM me avisa, me coloco mi protección divina. Aquí de hecho cometí un error y creo que me la tiré mal, no sé qué fue lo que sucedió, si estaba haciendo mucho daño, pero me morí antes de lo normal. Normalmente aguanto ocho o nueve marcas sin que me activo la capa, aquí me mató un poquito antes. Y aquí mi compañero está matando el electroimán, listo, ya cae el electroimán y tiene que aguardar por las minas. Yo por mi parte me mantengo matando el ADD, ahí me activo la capa. Él trata siempre de estar saltando para que el de UFO que sale ahí no lo saque, no lo saque de la cinta. Entonces por eso se mantiene saltando y manteniéndose lo más adelante que le sea posible. Aquí en este momento yo me esquivo las sierras y me estoy preparando para morirme porque creo que ahí la embarré y me muero porque el Bieti no me era el defensivo, no me alcanzó el tío, no sé qué estaba haciendo. Y ahí ya salen otra vez las minas. Entonces de todas formas yo todavía sigo con el defensor candente, sigo con el burst, sigo con... ya no tengo las marcas, entonces básicamente no hay forma de que todavía me mate. Pero pues el tripe me puede salir mejor a mí, a mi compañero pues le salió perfecto, entonces por eso salió. Y bueno, ahí cae ya este definitivamente. Y eso fue todo.